Casi medio millar de alumnos van a participar en este programa que está dirigido al alumnado de educación infantil, primaria y educación secundaria de todos los colegios de San Roque, al profesorado y a los padres que voluntariamente quieran participar en alguna de estas actividades. Para el profesorado este programa proporciona un recurso educativo adaptable a los distintos proyectos curriculares de los centros. Las visitas al complejo de educación ambiental de la finca de la Alcaidesa se han iniciado en la mañana de este miércoles con la participación de unos 40 niños de quinto de primaria del colegio Taraguilla, acto en el que han estado presente los delegados de medio ambiente José Vera y educación Mercedes Sánchez. La concejal de educación declaró que estos programas municipales tienen mucha importancia porque los alumnos disfrutan de este magnífico paraje y aprenden a cuidar y disfrutar su flora y su fauna. Aquí nos encontramos esta mañana como bien ha dicho el compañero Pepe Vera en el Centro Medio Ambiental Alcaidesa acompañando al colegio de Taraguilla que es el primero de los colegios que vienen a visitar sus instalaciones y sobre todo su entorno. Tenemos que entender que es importante que conozcamos la naturaleza y no es nada mejor, el mejor camino para poder quererla y sobre todo cuidarla. Conocer su fauna, conocer su flora, disfrutar de este paraje tan bonito que disponemos aquí en San Roque también y hacer esa ruta en el que la parte educativa es la principal para que los niños se sensibilicen al respecto, los más jóvenes, que ellos son los que van a heredar en definitiva pues en un futuro estos espacios y aprender a conocer las cosas ayuda a amarlas también y a preservarlas que es lo importante y ese es el fundamento de estas actividades que promueve principalmente la Delegación de Medio Ambiente y por supuesto siempre la Delegación de Educación apoya y aquí estamos pues para promoverla y para ponerla en valor. Tras saludar a los alumnos y profesores, José Vera ha señalado que es importante que los niños vayan tomando conciencia medioambiental y conozcan la flora y fauna de esta finca, que tiene una gran riqueza, lo que redundará en un mayor fortalecimiento del sistema medioambiental. Bueno pues estamos aquí en la Alcaideza en una campaña que organiza desde los técnicos de medioambiente en colaboración con la Consejería de Educación para que los niños del término de San Roque y de San Roque y municipio pueblo pues conozcan algo más, la fauna, las flora y bueno y toda la masa forastar que tiene la finca de la Alcaideza con el objeto de que bueno vayan tomando conciencia medioambiental que yo creo que es una tarea importantísima de cara al futuro que no solamente nosotros los adultos sino los niños vayan tomando conciencia que el medioambiente es el pulmón de nuestra vida por lo tanto el pulmón del planeta y contra más acerquemos estos niños al conocimiento de la fauna y flora de su entorno pues yo creo que mucho más garantizado tendremos que nuestros sistemas medioambientales cada día estén más fortalecidos y estén más protegidos por lo tanto vamos a seguir trabajando desde la delegación de medioambiente con los técnicos que están al frente de ella y con la Concejala de Educación vamos a seguir en la línea de esa visita guiada a la finca de la Alcaideza y esperemos que los niños pues aprendan a través de sus monitores todo lo que de valioso tiene conocer nuestros montes conocer nuestra fauna conocer nuestro entorno la jornada se inició a las 9 de la mañana con la recogida de los niños en el colegio y traslado en autobús hasta la finca donde permanecieron realizando las actividades hasta la una de la tarde para trasladarse de nuevo al colegio estas visitas que se continuarán hasta mediados de marzo son posibles gracias a que el ayuntamiento pone a disposición de los colegios cada año en torno a 400 plazas gratuitas para que los alumnos puedan disfrutar de una jornada de mañana en esta finca realizando senderos guiados y practicando el tiro con arco y la escalada la finca propiedad de la junta de andalucía es uno de los tesoros mejor guardados del municipio con una superficie de 1.500 hectáreas de hábitat natural de gran valor ecológico y